Hace tiempo narré toda la historia del emperador de Jade, el soberano de todos los dioses y deidad principal de la mayoría de tradiciones chinas. Pero en su historia hablé de que había otras deidades que estaban por encima incluso de él. Unas fuerzas primordiales todopoderosas que crearon el universo y pusieron en marcha el cosmos para después dejarlo todo en manos de los dioses. Estas entidades son conocidas como los Tres Puros, las deidades supremas del taoísmo. Hoy voy a narrarte toda su historia. En el principio no había nada. Solo estaba el vacío. O como es llamado en la mitología taoísta, el Guji. Entonces el Tao, que es la esencia primordial del universo, produjo el Uno. El simple concepto de la unidad. Al existir el Uno, ya no existía la nada, pues ahora había algo. De modo que el Guji, la nada, pasó por tanto a llamarse Taiji, que significa la gran polaridad. Así era porque en esta unidad se arremolinaban las fuerzas de los polos opuestos del yin y el yang. Provocando de esta manera un caos primordial llamado el Hundun. En este momento de pre-creación, cuando el universo todavía era una única cosa en donde estaba contenido todo el desorden, se manifestó de entredicho caos el primer ser del universo. Yuan Shi. Yuan Shi Tianzun, cuyo nombre significa Venerable Celeste del comienzo original, fue el primer ser y la primera deidad que jamás existió. Existió antes de que se formara cualquiera de las otras cosas que hay en el universo, creándose a sí mismo a partir de la más pura energía primordial. Cuando nació, Yuan Shi comenzó a darle sustancia a todas las cosas, y supervisó la fase más temprana de la creación del universo. De hecho, más que ser un dios convencional, Yuan Shi es una representación del principio de todo ser. De él surgieron todas las cosas. Es eterno, ilimitado y sin forma. Terminado esto, Yuan Shi Tianzun hizo que se manifestara una segunda forma de sí mismo. Otra deidad llamada Lin Bao Tianzun, el Venerable Celeste del Tesoro Sublime. Lin Bao separó por fin el yin del yang, lo claro de lo turbio, y clasificó todos los elementos del universo en su lugar correspondiente, ordenando así el mundo tal y como lo conocemos. En este momento del principio de los tiempos, ya empezaron a surgir las primeras figuras divinas, emanadas de esa energía cósmica en movimiento. Aunque todavía no eran dioses como tal, sino más bien seres inmortales, que más adelante alcanzarían el estatus de dioses de distintas maneras. Y ya en la fase final de la creación, Lin Bao Tianzun hizo que se manifestara la tercera forma de sí mismo, la tercera deidad de esta trinidad, que se llamaba Daode Tianzun, el Venerable Celeste del Tao y su virtud. Daode se ocupó de traer la civilización y predicar las leyes del universo a todos los seres vivientes, conscientes, leyes que por aquel entonces aprendieron los inmortales, y que millones de años más adelante transmitirían a los humanos. De hecho, cuando surgieron los humanos una infinidad de años después, Daode se manifestaría entre ellos en una forma humana, que sería Lao Tse, el fundador del Taoísmo. Pero de él podemos hablar en otra ocasión. Terminada la creación del universo, Yuan Shi, Lin Bao y Daode fueron conocidos como los Shang Qing, los Tres Puros, la divina trinidad que dio origen al universo, los cuales son tres, pero también son uno solo al mismo tiempo. Después de esta tarea, los Tres Puros se retiraron al cielo. No al cielo en el que habitarían más adelante los dioses, sino a otro más elevado aún. Algo así como una dimensión más allá de la propia realidad. Y desde allí, Yuan Shi se encargó de administrar todo cuanto concernía al mundo celestial. Los Tres Puros, también llamados los Tres Pristinos, los Tres Maestros Divinos, las Tres Claridades, las Tres Purezas, o los Shang Qing, son las tres deidades más altas en el panteón taoísta. En el clásico Tao Te Ching, atribuido al filósofo legendario Lao Tse, se dice que el Tao produjo uno, uno produjo dos, dos produjo tres, y los tres produjeron todas las cosas. De esto se interpreta lo siguiente, que Tao produjo uno, significa que el Guji produjo el Taiji, uno produjo dos, significa que el Taiji produjo el Yin y el Yang. Sin embargo, el tema de cómo dos produjo tres, sigue siendo un debate popular entre los eruditos taoístas. Aunque normalmente, se atribuye a que primero se manifestó Yuan Shi, el uno, luego Ling Bao, el dos, y finalmente Dao De, el tres, y que los tres formaron la Suprema Trinidad, que dio origen a todas las cosas. Como los tres puros son manifestaciones de energía celestial primordial, carecen de una forma concreta, pero para ilustrarlos, a menudo se los retrata como deidades ancianas, vestidas con los tres colores básicos, de los que se originaron todos los demás colores según la tradición china. Azul para Yuan Shi, rojo para Ling Bao, y amarillo o verde para Dao De. Aunque esto no siempre se cumple, y a veces se los representa con otros colores, e incluso con los colores intercambiados, pero casi siempre siguen este patrón. Cada uno de ellos se aferra además a un objeto divino asociado con su tarea, que describiré más adelante. Cada uno de los tres puros representa tanto a una deidad como un cielo. A estos cielos se los considera, por así decir y para entendernos, dimensiones que están más allá de toda realidad. Es decir, que no serían los cielos en los que habitarían los demás dioses chinos, sino que se trataría de estancias más elevadas aún. Algo curioso es que a veces se utilizan los nombres de sus respectivos cielos como si fueran sinónimos de los nombres propios de estos dioses. Pero para no liarnos, a cada uno los llamaremos en adelante Yuan Shi, Ling Bao y Dao De, y ya está. De este modo, las deidades taoístas siguen la siguiente jerarquía. En el cielo llamado Yu Qing, el cielo de la pureza de Jade, el estadio más elevado de todo el cosmos, gobierna Yuan Shi. Bajo este se encuentra el cielo Shang Qing, el cielo de la alta pureza. Gobernado por Ling Bao. Inmediatamente después, estaría el cielo Tai Qing, el cielo de la pureza suprema. Gobernado por Dao De. Ellos tres serían los Shang Qing, las tres manifestaciones más puras del Tao. Y sus tres cielos se hallarían apartados del resto de la creación. De ellos emanaría todo lo demás y serían prácticamente inaccesibles, incluso para los dioses. Justo por debajo de los Shang Qing, estarían los Si Yu, los cuatro soberanos. Ellos serían los dioses más poderosos, y los encargados de gobernar a los demás dioses, y de regir todo el cosmos en lugar de los Shang Qing. Estos cuatro soberanos son, en primer lugar, el emperador de Jade, gobernante de todos los dioses, y después sus tres principales ministros. Si Wei, el emperador de la estrella polar, que ayuda al emperador de Jade a gestionar el sol, la luna, las estrellas, y el clima de las cuatro estaciones. Gou Chen, el emperador de la osa menor, que supervisa todos los asuntos en el mundo humano. Y Hou Tu, la emperatriz de la tierra, cuyo género es ambiguo, pero normalmente se entiende que es emperatriz, y que está a cargo de la fertilidad de la tierra, los ríos y las montañas. Aunque sean llamados emperadores, esto no debe confundirnos. Todos ellos están al servicio del emperador de Jade, y actúan como sus ayudantes. Pero al ser tan vastas las regiones y competencias del cosmos, estos cuatro ministros tienen tantas tareas y dominios, que se los llama emperadores también. Lo que convertiría al emperador de Jade, en algo así como el emperador de emperadores. Y eso, que por encima de él, todavía tendría a los tres puros. Lo que ya nos puede dar una idea del inmenso poder de estos. Hablemos ahora de cada uno de ellos por separado. Yuan Shi Tianzong, es la deidad más alta adorada por el taoísmo. Según la leyenda, no tiene principio, y es el más supremo de todos los seres. De hecho, es una representación del principio de todo ser. De él surgieron todas las cosas. Es eterno, ilimitado y sin forma. Al comienzo de cada era del cosmos, Yuan Shi Tianzong recita el Yuan Shishin, las escrituras de la joya mágica, a los dioses que existan en ese momento en el universo. Cuando hace esto, sostiene con sus dedos una perla del tamaño de un grano de arroz. La perla de la creación. Y atrapa a todos los dioses del cosmos dentro de la perla. Desde su interior, Yuan Shi les recita las leyes primordiales del Tao, para que los dioses sean purificados y bendecidos. Y más adelante puedan transmitir esas enseñanzas a los mortales. Al principio de nuestro universo, él fue el administrador supremo del cielo. Pero luego confió esa tarea al emperador de Jade. A pesar de lo dicho, numerosos textos taoístas relatan como uno u otro sabio invoca a Yuan Shi en busca de sabiduría. Y este le dicta los textos sagrados que debe usar para calmar desastres naturales, obtener claridad de espíritu, etc. Lo que se interpreta de esto es que, aunque Yuan Shi no se ocupa de gestionar el cosmos, aún así puede dar respuesta a las consultas o súplicas de aquellos que sepan invocarle. Casi siempre en la forma de textos recitados para obtener sabiduría. Otra forma de interpretarlo es que Yuan Shi simplemente se convierte en una metáfora de la inspiración que el sabio taoísta de turno obtuvo para escribir sus propios textos, para darles así la legitimidad de que vienen dictados desde lo alto. Recibe varios nombres. El más conocido es Yuan Shi Tianzun, que significa Venerable Celestial del Primer Comienzo. También se le llama Señor Primordial del Cielo y en ocasiones se lo denomina como Daobao, que se traduce como Tesoro del Tao. Yuan Shi generalmente se representa como un hombre sabio y barbudo, sosteniendo la perla de la creación. Por lo general, sus túnicas son de color azul, aunque algunas veces las intercambia con Ling Bao, llevándolas rojas. Ling Bao, que es el segundo, es de quien menos conocimiento exacto tenemos. Sobre todo, porque muchas de sus funciones y características fueron históricamente absorbidas por Yuan Shi, pero de eso hablaremos más adelante. A Ling Bao se lo suele representar a la derecha de Yuan Shi, vestido con túnicas rojas la mayoría de las veces. Y por tanto un Ru Ji, o Báculo, que representa la autoridad. Porque Ling Bao fue el responsable de la segunda fase de la creación, donde el Yang se separó del Yin y tuvo que ordenar todas las cosas en el universo que Yuan Shi había creado. Es decir, que fue el encargado de decidir cuál sería el orden cósmico y las leyes de todos los dioses del universo. Además, de él emana el Chi del plano humano terrenal, es decir, la fuerza vital que sostiene toda la vida humana. A Ling Bao Tianzong, cuyo nombre significa Venerable Celestial del Tesoro Luminoso, también se lo llama a veces Jing Bao, que puede traducirse como Tesoro de la Ley. El último de los tres es Dao de Tianzong, que se traduce como Venerable Celestial del Camino y su Virtud. Lo más interesante es que según el mito, el filósofo legendario Lao Tse es la encarnación humana de Dao de, y es el más sabio de los tres puros, y quien debería haber sido el principal de los tres. Pero que por humildad, prefirió no tomar el primer lugar en la triada. A pesar de que quedó en el puesto más bajo, Dao de es el más mencionado en los textos taoístas, y es el que más se inmiscuye en los asuntos terrenales. Esto es así porque Dao de hizo suya la misión de difundir las enseñanzas del Tao, ya no entre los dioses, sino entre todas las criaturas del universo, humanos incluidos. Para ello decidió reencarnarse una y otra vez en distintos avatares. Cuando se manifestó en el primero de ellos, preguntó a Yuan Shi si no podría hacer algo para que las gentes de todo el cosmos, dejaran de sufrir y participaran de la luz del Tao. Yuan Shi entonces le respondió que para eso había nacido él precisamente. Yuan Shi se transformó en un niño pequeño, y entonces le dijo a Dao de, Tú eres mi chi, y yo soy tus raíces. Lo que sé yo, lo sabes tú. De entre las muchas reencarnaciones de Dao de, Lao Tse es la que conocemos nosotros. Según las biografías de los inmortales, recopiladas por el autor Ge Hong, Lao Tse nació después de 72 años de estancia en el útero de su madre, que lo concibió virginalmente a la sombra de un ciruelo, y desde su nacimiento ya contaba con la habilidad de hablar. No contaré la historia completa de Lao Tse en esta narración, porque se haría demasiado larga. Pero si te interesa, házmelo saber en la caja de comentarios, y otro día de estos os lo narraré al detalle. Así mira, haces así, me escribes Sommer, cuéntame la historia de Lao Tse, hermano, ya tú sabes que yo quiero saber el camino del Tao, mi niño. Emoticono de tu elección. Cuando Lao Tse termina su labor en la tierra, ascendió de nuevo a su cielo particular. Por cierto, que es el único cielo de los Tres Puros que llegó a ser invadido alguna vez, por nada menos que Sun Gukong, quien acabó colándose en el palacio de Lao Tse mientras deambulaba borracho. Y de hecho, el propio Lao Tse, ya en su forma deificada como Daode, trató de cocinar vivo a Sun Gukong para extraerle toda la esencia de inmortalidad que había robado a los dioses. Pero ni siquiera el propio Daode pudo retenerlo. También aparece en otras obras literarias como el Fenshenbang, en el que se describe que está en posesión de varios tesoros mágicos de los otros dioses, o donde se lo ve ayudando y aconsejando a diversos héroes legendarios. Daode suele estar representado a la izquierda de Yuan Shi, con un aspecto más anciano que recuerda al de Lao Tse, llevando túnicas amarillas o verdes, a veces adornadas con los símbolos del Bagua, y portando un abanico chino. Cuyo acto de abanicar simboliza la difusión del Tao a toda la humanidad. A Daode también se lo llama a veces Shibao, que puede traducirse como tesoro del maestro. Además, se le suele llamar Taishan Laohun, que se traduciría como el supremo venerable soberano. Daode Zizun, literalmente el virtuoso universalmente honrado. Daoyao Zizu, el ancestro taoísta. O a veces Gran Maestro Lao o Lao Tang. El núcleo de la teología taoísta es el concepto del Tao, o Dao, el camino. A diferencia de la mayoría de religiones, el taoísmo defiende una teología negativa, es decir, que declara la imposibilidad de definir qué es el Tao exactamente. Lo que empezó siendo una filosofía, se convirtió en algo cada vez más místico y esotérico. Y con el tiempo, la teología taoísta creó sus propias deidades. Ciertas sectas modelaron sus templos para dedicarlos a ciertas deidades. Las distintas sectas taoístas, repartidas por toda China, fueron fraguando el concepto del dios creador o principal desde sus comienzos. Pero tardaron muchas generaciones en unificar todos sus mitos en un solo relato definitivo que es el que te he contado hoy. Definir en qué momento surge el mito de los tres puros es bastante controversial. Depende de si queremos remitirnos a sus primeras apariciones escritas, o al asentamiento oficial de su forma actual, o a los primeros registros arqueológicos de las formas más primitivas de su culto, etc. Si atendemos a esto último, los registros arqueológicos muestran que durante la dinastía Shang, entre el 1600 y el 1046 a.C., los homóplatos de los bueyes sacrificados se usaban para enviar preguntas o comunicaciones, a través del fuego y el humo, al reino divino. Una práctica conocida como escapulimancia. El calor haría que los huesos se rompieran, y los adivinos interpretarían las marcas como las respuestas de Yuan Shi al rey o al emperador de turno. El problema es que, aunque el concepto de Yuan Shi ya existía, todavía tardó muchas generaciones en formularse su nombre actual y el resto de sus características. El primer registro escrito que se conserva sobre Yuan Shi, aparece en el texto Lin Bao Jing, de la dinastía Jin del Este. Y otra deidad que sirvió como prototipo para su concepto final, fue el dios Yuan Shi Tiangwang, que apareció a principios de esta dinastía. Fue después de la dinastía Tang que algunos libros taoístas combinaron a Yuan Shi Tianzun y Yuan Shi Tianwang en uno solo, creando a la figura actual. Aunque este ya provenía de una tradición oral y multietnica que se fue construyendo durante muchas generaciones, por lo que aún no está claro hasta dónde se remonta a su origen exacto. El concepto de Lin Bao, por su parte, provino de la secta taoísta Shang Qing, en la que Lin Bao era el dios principal, y ya desde el mismo origen del taoísmo, se manejaba el concepto de Daode, que por aquel entonces era llamado Lao Tang o Taishan Lao Hung. Al final de la dinastía Tang, el sacerdote Luy Kyu Fang Yuan dispuso a Yuan Shi Tianzun en la posición más alta del panteón, según el mapa de karma de posición espiritual verdadera de Yongshuan Lin Bao. Es decir, que pasó muchísimo tiempo desde que se originó el mito de los tres puros en los siglos remotos, hasta que fueron establecidos de forma definitiva como los conocemos hoy. Por eso, aunque sabemos en qué momento se asientan, es tan complicado o de hecho casi imposible saber en qué momento exacto se puede considerar que surgen estas deidades, ya sea de forma definitiva o prototípica. Como curiosidad final, la alquimia taoísta relacionaba a cada uno de los tres puros con uno de los tres campos esenciales del cuerpo, a saber, el ying, que es la esencia reproductiva, el chi, que es la fuerza vital, y el shen, que es la mente o espíritu. El arte de portada de esta narración ha sido una comisión obra de Julia's Art. Te invito a revisar su excelente trabajo. También te invito a visitar el Patreon del canal, cuyos mecenas hacen posible cada mes que siga produciendo este tipo de contenido. Muchas gracias por vuestro apoyo, espero que os haya servido para aprender sobre la cultura y el folclore del mundo, y hasta la próxima. No tienes ni puta idea de cuál es el camino del tao, hijo de la gran puta.